Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, estoy muriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que todo vale si se lucha por amar ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Por tanto, así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Ya no es el mismo Su indiferencia Lo siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que has descuidado La forma de buscarlo La forma de buscarlo en el amor Tal vez la casa, la rutina Se han convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio por tu error Y como puedo hacer Me entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Por tanto, así lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja El volar Son cosas del amor